Y este saludo va para Radio Pentagrama, la radio de Colombia, San Luis Potoyés, mágico de sus amigos Grupo Puro Estilo. Y seguimos con Puro Estilo. El mundo fue solo de los dos y para los dos, su hogar, unas nubes tendidas al sol. En sus miradas amor y en su respuesta sí, y para su dolor, un solo fin. Él se fue, los cabellos pintados de gris. Ella dejó de cuidar las flores del jardín y le decía ven, tenemos que vivir. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven. Y ella gritó no señor ya lo ve, yo no estoy loca. Estuve loca ayer, pero fue por amor. En el hospital, en un banco al sol, se le puede ver sonreír, consultando su viejo reloj. Pensando en que ha de venir, aquel que se marchó y se llevó con él, su corazón. No vendrá, él espera en sus nubes al sol. En ese mundo de ayer, tan solo fueron dos, en este mundo que triunfó el amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven. Y ella gritó no señor ya lo ve, yo no estoy loca. Estuve loca ayer, pero fue por amor. Fue por amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven. Y ella gritó no señor ya lo ve, yo no estoy loca. Estuve loca ayer, pero fue por amor. Fue por amor. Fue por amor.